El vicepresidente de Fede Cámara, Jorge Roig, propuso al Gobierno Nacional importar 600.000 toneladas de acero. Esto para abastecer el mercado nacional en los próximos seis meses. De manera que el mercado pueda abastecerse y podamos los industriales metalmecánicos afrontar esa cantidad de proyectos en los cuales tenemos todo el interés de participar, todas las intenciones, toda la infraestructura nuestra, pero que sin materias primas, obviamente es absolutamente imposible. También se refirió a la distribución de cabillas. La mayoría de las cabillas se están yendo por unos extraños caminos y realmente no se abastece del mercado nacional a pesar de que la producción pareciera indicar que sería suficiente para abastecer la demanda nacional.